Desde Clínica Carrasco, su director, el doctor Luis Porta, nos habla sobre la diferencia de juanete y juanetillo y nos indica cuál es el proceso de cirugía en ambas patologías. El nombre técnico, digamos, de lo que todos conocen como juanete es alusvalgus. El alusvalgus se produce porque el primer metatarsiano, que es el hueso que está atrás del dedo gordo, se desvía hacia el centro del cuerpo y el dedo gordo compensa yéndose para el otro lado. A muchas personas lo que les molesta es, sí es verdad que les molesta el bulto que genera esa rotación, pero lo que les molesta mucho es ver el dedo desviado. En realidad el dedo desviado es una consecuencia de lo otro. Para operar un juanete lo que hay que hacer es realinear la cabeza de ese primer metatarsiano. Después, según la anatomía, el dedo gordo puede quedar un poquito más cerrado, un poco más abierto. Es normal, la cirugía no es para enderezar el dedo. Y cierto grado de inclinación del dedo es normal por razones anatómicas y cómo se insertan los tendones. Obviamente que cuando acá es liso, porque el hueso está en su sitio, no rosa contra ningún lado. Cuando él rota, hace una especie de codo y que por el rozamiento hace que el hueso se ponga un poco más voluminoso. Y a eso durante los años se le ha llamado sobrehueso. Pero en realidad el problema principal es la desviación y que la cabeza de ese metatarsiano se corre de lugar. Si contemplamos lo mismo, pero una imagen en espejo en el hueso que está detrás del dedo pequeño, del quinto, es decir, el quinto metatarsiano, en vez de hacer esta rotación, el quinto metatarsiano la hace para este lado y el dedo chico se viene para adentro. Eso es un juanetillo. Se le llama todavía hoy juanetillo del sastre. Por el tipo de anestesia y cirugía, nosotros decimos que la enorme mayoría de los pacientes está en condiciones de operarse. Nosotros hemos operado pacientes de hasta 95 años con enfermedades neurológicas, con Parkinson. Si toman un medicamento, 10 medicamentos es lo mismo. Si el paciente tiene, por ejemplo, patologías anteriores y está operado de, qué sé yo, una cirugía cardíaca o lo que fuera, eso no es, digamos, impedimento de la cirugía. Y prácticamente el impedimento de la cirugía es solamente si en el pie que se va a operar hay una herida abierta o una infección, que es lo mismo. Ahí sí hay que posponer la cirugía. En el resto de los casos el paciente se puede operar y no hay problema. Una cosa importante es que a veces el paciente tiene micosis, es decir, hongos abajo de la uña del dedo gordo o de otras uñas. Eso no es impedimento para la cirugía. Se puede operar y no hay ningún problema. O sea que es una cirugía que es muy difícil de suspender por problemas inherentes al paciente. En general, la mayoría de los pacientes coordinados se operan todos.